cuando hablamos de su estructura podemos hacerlo de dos formas estructura formal y estructura material comencemos por la formal la constitución tiene unos títulos que algunos a su vez se dividen en capítulos los cuales pueden tener secciones y ya por último están los artículos cuando hablamos de la estructura material de la constitución podemos diferenciar dos partes parte dogmática viene de dogma que el sistema de pensamiento que se tiene por verdad y que no puede ponerse en duda nos encontramos con derechos humanos tan básicos y tan esenciales que no admiten ninguna discusión como el derecho a la vida también se recogen los grandes principios que sustentan nuestra sociedad y se compone de título preliminar y título 1 que parte orgánica viene de organizar son artículos de que describen procedimientos y el funcionamiento de las instituciones del estado y qué título se engloba pues el resto el análisis del estado